Gracias compañeros, el abogado Javier Talavera me acompaña. Esta audiencia de conciliación se llevó a cabo ya concluida hace unos instantes. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Hubo conciliación o no, abogado? No, fíjese, Denis, que no hubo conciliación. Las partes no quisieron conciliar. Y entonces se desarrolló un incidente que se había presentado y el juez lo va a resolver el viernes. Abogado, ¿por qué es traído a esta audiencia del señor Luis Zelaya? Mire, porque él vendió unos lotes de terreno en Santa Lucía y cuando nosotros intentamos inscribirlo no se pudieron inscribir porque hay otra persona que lo está reclamando como que es la verdadera propietaria de esos terrenos. De hecho, él está demandado aquí en estos juzgados por esa señora. ¿Por qué valor vendió estos terrenos, señor Luis Zelaya? Él vendió por 355 mil dólares, vendió los terrenos y nosotros no nos ha podido concretar la inscripción de los terrenos porque han habido problemas y entonces por eso es el juicio, porque estábamos pidiendo la devolución del dinero. Eso es lo que estamos pidiendo, que devuelva el dinero porque no podemos recibir esos terrenos porque ya están en disputa con otra persona. ¿Cuánto tendría que devolver don Luis Zelaya? Pues fíjese que 355 mil dólares, más todo lo que la ley establece cuando no se puede llegar a un acuerdo de esos con intereses y con daños y perjuicios y todo. Al final eso lo determina el juez en la sentencia, pero es mucho mayor a ese valor. ¿Aproximadamente cuánto? No sé, unos 15 millones de lempiras. ¿Y esto podrá tener un término conciliatorio o cómo lo ven ustedes? No, ya no, ya no puede haber conciliación, sino que el juicio va a terminar, va a seguir el juicio y está la Corte de Apelaciones también para apelar, usted sabe, y la Suprema por si toca llegar, pero vamos a llegar a todas las instancias que establece la ley, vamos a llegar. ¿Qué delito le imputaron ustedes a él? No, aquí en civil no es delito, nosotros lo que estamos pidiendo es que devuelva el dinero porque no pudimos llegar a un acuerdo por los lotes de terreno, eso es todo, pero en materia civil no se manejan delitos, sino que se maneja la otra rama del derecho. ¿Por qué es entonces traído Luis Zelaya este? Es traído para que devuelva el dinero por la transacción que hizo él en los lotes de terreno y que no pudimos nosotros inscribirlo. ¿Qué le dijo él en la audiencia? No, dice que no, pues, que no va a llegar a ninguna conciliación y entonces, pues el juicio sigue, era lo esperado, casi mente, Denny. Muy bien, el abogado Javier Talavera, muy atento con nosotros esta mañana desde los Juzgados de los Civil. Compañeros, con ustedes. Gracias. 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 Gracias.